Ayagua, oh mío, papa ee, papa solo son Papa ee, papa solo son Papa no hay ella como te Papa, sire, 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 sire de mos pa Papa, sire, sire, sire de, sire de mos pa Papá, siré, 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 siré de bomba Papá, siré, 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 siré de bomba Papá, siré, siré La jaína María es un papá dedicado a mi mamá Y el que se ponga en contra que se la vea con mi papá ¡Ay, mamá! ¡Ay! Lloran como yo lloré Lloran como yo lloré Lloran como yo lloré Lloran como yo lloré La convento el pueblo se acabó el tambor Va a la escuela, niño, ¡vamos a leer! Soy cubana y quiero acudar Y muero por mi bandera Y le brindo esta canción De mi religión santera Mi madre es la cabecera Como la virgen bendita En ella se encuentra todo Lo que ustedes necesitan Desde un vaso de agua fresca Que le limpie el corazón Hasta el alto magistrado Que le hiciste el carajo A la educación Señores, eso es lo primero Que debe de aprender Esa es la niñez Señores, la que se encargará A defender Los intereses de esta nación Oma, 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 oque de oque Oma, oma, oque de oque ¡Guegue, guegue, guegue! ¡Llegué mi padre! ¡Guegue de allí! ¡Llegué en Colombia! ¡Hombre mío! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!